¡Ciámate! 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 ¡Sahabah kabale dhokhava ke maare ho! ¡Sahabah kabale dhokhava ke maare ho! ¡Pholi dekha naay na! ¡Bababah sahab nneka a iso dhees por karja karenneka kame karo, apna raja banane ka kame karo, ye jo veeran baag hai iso savarne ka kame karo, sajaanne ka kame karo, iso saichne ka kame karo, bababah sahab ka kahena, ki toh ke fasa wal ka ilma karjaan me toh. ¡Sahabah kabale dhokhava ke maare ho! ¡Sahabah kabale dhokhava ke maare ho! ¡Pholi dekha naay na! ¡Sahabah kabale dhokhava ke maare ho! ¡Sahabah kabale dhokhava ke maare ho! ¡Pholi dekha naay na! ¡Sahabah kabale dhokhava ke maare ho! ¡Pholi dekha naay na! ¡Pholi dekha naay na! ¡Pholi dekha naay na!